Aproximadamente 500 maestros agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se apostaron a la altura del puente de El Trébol, ubicado en la autopista siglo XXI. De acuerdo a los datos preliminares, los profesores ya han bloqueado el acceso al puerto a vehículos de carga, sin embargo, automotores particulares, a cuenta gotas, les permiten el tránsito por dicha vialidad. Hasta el momento no se registra la presencia de policías para resguardar la zona, solo marinos y policías federales de la División Caminos que quedaron atrapados momentáneamente por la obstrucción de la vía de comunicación. Cabe recordar que este bloqueo es parte de las acciones programadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en contra de la reforma educativa, así como la exigencia de pago de adeudos por parte del Gobierno del Estado. Agencia Cuadratín.